Finalmente ya se produce, se ha producido mejor dicho la adquisición de forma oficial de Standard Q-Study pero en este vídeo vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido aparte de la compra de esta institución para la criptocustodia de acuerdo porque es importante que veamos el estatus de estatuto que ha conseguido la empresa Fintech que hemos adquirido Standard Q-Study en Nueva York, en Estados Unidos, lo cual aumenta nuestra exposición con una Fintech que es regulada dentro de Estados Unidos. Vamos a explicar todo en este nuevo vídeo pero es importante ver todos los anuncios que conllevan la adquisición de Standard Q-Study porque ha habido nuevas noticias, o sea que tenemos novedades dentro de esta adquisición. Antes de comenzar con este nuevo vídeo, si eres nuevo en el canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo ya que nos apoyas un montón con tu like y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Bueno, como decíamos anteriormente, la compra no se queda solamente en que se ha comprado una empresa Fintech para la criptocustodia, que ahora mismo ya pertenece a Ripple oficialmente. Fijaros que es importante destacar que también trae una determinada licencia porque el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York ha concedido a Standard Q-Study el estatus de estatuto, lo que permite a la empresa ofrecer servicios de custodia y depósito en garantía a los clientes. Quiere decir que es una empresa totalmente regulada en Nueva York, en Estados Unidos, y es otra pieza crítica de infraestructura para los clientes institucionales de Ripple. Como ya os expliqué, los bancos, los clientes institucionales de Ripple, también necesitan guardar sus criptoactivos, esas stablecoins, porque además no solamente se van a guardar ahí las criptomonedas, XRP, Bitcoin o cualquier otro criptoactivo, sino que además también se van a guardar las stablecoins. Fijaros que dice que será fundamental para el negocio de monedas estables de Ripple. Ojo porque Ripple ya ha anunciado el lanzamiento del dólar estadounidense para finales de este año, quizás lo vamos a ver ya. Donde los clientes podrán mantener monedas estables de forma segura junto con activos criptográficos. Y fijaros quién está en la directiva de Standard Q-Study, Tim Kiney, que ha estado anteriormente en Mnimelon, una gran institución que también tiene algunos enlaces con Ripple. Así que todo chicos, no pasa por coincidencia, todo tiene que ver y todo al final, pues cuando ya van saliendo las noticias, nos va cuadrando todo a la perfección, que todo está conectado. Y lo que estamos viendo ahora mismo es como el plan de la Elite que se está produciendo, o sea, se está ejecutando a la perfección. A principios de este año Ripple había anunciado la intención de adquirir Standard Q-Study, este es el comunicado oficial de Ripple, y hoy nos complace compartir que la adquisición ya está completa. Vamos a ver los detalles, ¿vale? Porque me parece muy, muy interesante que además ha nombrado a Jack McDonald como vicepresidente senior de Stable Coins. Se están poniendo muy serios en Ripple con las Stable Coins. Fijaros que Standard Q-Study incluye casi 40 licencias de transmisión de dinero en todos Estados Unidos. Así como la licencia de importante institución de pago de la Autoridad Monetaria de Singapur. O sea, que el cierre de esta adquisición añade a la cartera de licencias una sociedad fiduciaria de propósito limitado regulada por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. Aparte, dice, el cierre de este acuerdo sigue de cerca al anuncio de Ripple de sus planes de lanzar una moneda estable respaldada por dólares. O sea, quiere decir que en la adquisición de Standard Q-Study, ellos ya sabían que van a lanzar el dólar, el dólar digital, el dólar de Ripple, ¿de acuerdo? Dice, un paso natural para que Ripple continúe cerrando la brecha entre blockchain y las finanzas tradicionales. Existe una gran demanda de monedas estables que brinden confianza, estabilidad y utilidad. Y Ripple aprovechará su experiencia de más de una década en la creación de soluciones financieras del mundo real para que las instituciones globales aborden este mercado en crecimiento. Ripple utilizará tanto la moneda estable como XRP en su solución de pagos para continuar sirviendo a los clientes empresariales en todo el mundo. XRP se va a utilizar. Para la gente que dice que no, que las stablecoins la van a lanzar para que no se utilice XRP. ¿Qué? Mentira. Porque, fijaros, dice, la moneda estable de Ripple se metirá en el XRP Ledger, pero el XRP Ledger es la cadena de bloques. ¿Cómo se va a mover esa stablecoin? Pues con XRP que va a servir como moneda puente. ¿Qué más? Nos dice que Standard Q-Study es la segunda adquisición más importante de Ripple en el último año, después de Metaco, que también se adquirió en mayo del 2023. Así que esto es importante. Luego, Jack, el que ha sido nombrado como director de Stablecoins, aporta, dice, una gran cantidad de conocimientos y experiencia para ayudar a liderar el equipo de Stablecoins y llevar la Stablecoin de Ripple al mercado. Quiere decir que ese se le va a encargar de expandir de, bueno, pues, de todo el proceso, desde la creación, desde el lanzamiento, promoción, utilización y todo lo que tenga que ver con la Stablecoin, ya sea el dólar o las que vengan después, porque después probablemente vamos a ver más Stablecoins lanzarse dentro del XRP Ledger, pero de momento el dólar coin, perdón, el dólar coin, el dólar de Estados Unidos de Ripple, pues lo va a expandir él. O sea, lo va a llevar Jack McDonald como lo habían anunciado. Y aquí Jack McDonald lo ha vuelto a decir, dice, estoy muy emocionado de compartir que como parte del cierre del acuerdo se va a unir a Ripple como vicepresidente senior de Stablecoins para liderar el equipo que llevará la Stablecoin de Ripple al mercado a finales de este año, aunque también seguiré siendo el CEO de Standard Q Study. O sea, es el actual CEO de Standard Q Study, la cual ha sido absorbida, ha sido adquirida por parte de Ripple. Perdonadme que antes os he dicho que va a ser director de Stablecoins, no, me he equivocado, es el vicepresidente, lo siento. Antes os he dicho que va a ser el CEO, no es el CEO, va a ser el vicepresidente senior de Stablecoins en Ripple. También va a seguir siendo el CEO de Standard Q Study, pero al mismo tiempo va a llevar las Stablecoins dentro de Ripple. Así que esto es lo que quiero comunicaros con esta adquisición, que hay más cosas detrás. No solamente se queda una adquisición y ya está, sino que van a venir más desarrollos a raíz de esta última compra que ha realizado Ripple. Y también, como decíamos, van a venir más Stablecoins. Seguramente veremos después la Libra Sterlina, quizás veremos al euro dentro del XRP Ledger. Vendrán más pares porque, al fin y al cabo, se van a utilizar para los pagos transfronterizos. ¿De acuerdo? Así que nada chicos, simplemente quería compartir con vosotros esta información sobre la última adquisición de Standard Q Study. Espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad. Y nada chicos, hasta el próximo vídeo.